Nuestra experiencia de estas semanas que han recibido información sobre alimentación saludable fue muy exitosa. Mis hijas aumentaron el consumo de frutas y verduras, hicieron conciencia de la importancia de las mismas y motivaron a la familia a hacer lo mismo, no solamente se lo dejaron para ellas. Como nutricionista que soy también me parece súper importante que este proyecto se pueda llevar a cabo en otras escuelas, en otras instituciones para motivar a los niños e informarles de la importancia del consumo de estos. Entonces me parece un proyecto muy bonito, muy productivo y que ojalá se siga repitiendo en la institución. Gracias Fundación Salomón. Gracias chicos de Écimo.